Música Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. Saludamos a quienes nos ven a través de www.enlacetelevisión.com A quienes nos ven en la comodidad de sus hogares y a quienes nos escuchen a través de Enlace Radio. Los siguientes son nuestros titulares. Se cumple en Barranca Bermeja la jornada de paro nacional que se realiza en Colombia. Organizaciones sociales y sindicales hacen parte de este paro. Enlace Noticias ha acompañado desde tempranas horas, desde el inicio de este paro, esta jornada realizada durante la mañana de hoy. En horas de la tarde se tiene prevista la marcha en la cual también estaremos presentes para entregarle a ustedes detalles de este paro nacional. En otras noticias continúan las agresiones contra alférez de tránsito. Así lo da a conocer el director de la inspección de tránsito y transporte cuando denuncia la agresor de un ciudadano contra un alférez en la tarde de ayer. Estas y otras informaciones serán tratadas en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Directiva de la empresa prestadora de salud, Admesalud, aseguraron hoy que la larga fila desde el día anterior para conseguir fichos es un problema cultural. La EPS sostiene que no hay que trasnochar para conseguir allí un ficho. El aeropuerto Yerguíes de Barranca Bermeja está listo para operar y prestar servicios a los usuarios durante la temporada vacacional de Semana Santa. Varios puntos de venta informal de pescado fueron detectados por las autoridades en el sector del Muelle y la Rampa. Realizan operativos pedagógicos previo a la Semana Santa para garantizar comercialización del producto. En entrevista exclusiva con Enlace Radio, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a las protestas que afronta el gobierno del presidente Santos. Denunció que en el sur de Bolívar, la guerrilla ya patrulla los centros urbanos. En los deportes, Alianza Petrolera suma tres empates seguidos en la Copa Águila 2016. El compromiso que jugó en casa contra el Real Santander lo igualó a un gol. Real Santander reconoció el juego de Alianza Petrolera. Afirma que a los jugadores de su equipo les hace falta madurez en la cancha. Y al cierre, Barranqueños disfrutaron Noche de Humor en el Club Infantas con los reconocidos humoristas costeños Juanda Caribe y José Lo. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con nuestra información. Desde las cuatro de la madrugada se encuentran concentrados entre organizaciones sociales y sindicales en diferentes puntos de la ciudad para realizar y para hacer parte de este paro que ha sido declarado a nivel nacional en contra del gobierno del presidente Santos. Enlace, noticias, ha estado al tanto de este hecho, de este acontecimiento en nuestra ciudad y entrega a ustedes detalles de cómo ha transcurrido esa jornada de paro en esta hora de la mañana en Barranca Bermeja. Desde las cuatro de la madrugada se tenía previsto el inicio de las manifestaciones pacíficas. Sin embargo, la lluvia atrasó la jornada que oficialmente comenzó a las seis de la mañana. Esta movilización tiene como propósito mostrarle al presidente de la República que en Barranca Bermeja hay toda una unidad de sectores reclamando que el desarrollo económico cimentado en la producción petrolera no se puede acabar para la ciudad. Poco a poco llegaban al sector de la carrera 28 líderes de organizaciones, gremios y sindicatos quienes en otros puntos, como en la puerta principal de la refinería, arengaban por mejoras en la política económica y social por parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En el plan de modernización de la refinería y obviamente de lo de ecopetrol, el problema de las altas tarifas, el problema de la salud, de la educación, el problema de la vivienda, el problema de lo que tiene que ver con el transporte, con el alto costo de la gasolina. El tránsito en el sector de las de copas se interrumpía por cinco minutos cada 25 minutos mientras protestantes mostraban en pancartas su rechazo a las estrategias del jefe de Estado. Entonces la propuesta que tenemos es que el erario público sea redistribuido entre el pueblo y no sea quedado en pocas manos y que se viabilice el campo, se genere empleo, se genere industrialización para que así la economía de Colombia pueda surgir a flote. Donde siempre estamos manifestando el rechazo por toda la situación que se está viviendo, el rechazo por todo el empobrecimiento al que nos lleva el gobierno nacional. Cada día son más las mujeres que están con una carga muy grande. La policía del Magdalena Medio custodió durante la jornada a la zona para garantizar el orden y la seguridad en el paro nacional. Siempre se mantuvieron al margen del escenario tal y como se planteó con las autoridades del municipio. Y en este momento entablamos comunicación directa con la periodista Neila Cosio que se encuentra en el punto del haz de copas, este lugar en Barranca Bermeja emblemático cuando en nuestra ciudad se dan estos momentos de paro. Pues bien, entablo en ese momento entonces comunicación con Neila. Neila, ¿cómo transcurre la jornada en este punto de nuestra ciudad? Buenas tardes para usted. Garil, gracias. Muy buenas tardes para ustedes. Por supuesto en el estudio, dos y siete minutos del mediodía y les cuento que pues la jornada transcurre de una manera normal como que todo esto es en la mañana, son las elecciones de orden público y pues según lo último que conocimos es que la fuerza pública ha tenido necesidad de meterse a este sitio, en este punto de la gente de copas. Se está cerrando la vía por cinco minutos más constantemente según los líderes y coordinadores. Llamar más la atención de los barranqueños y barros a que se unan a este paro nacional que recordemos que están haciendo en contra del gobierno del presidente Juan Manuel Sánchez por algunas estrategias que se han implementado y que definitivamente no están de acuerdo. Se encuentra precisamente en la semana la semana que ya es líder del foro social en Barranca Bermeja y la región del Magdalena. Muy buenas tardes, bienvenidas a las noticias y cuál es el balance que tenemos de la jornada del día de hoy. Y por lo menos hasta ahorita. Bueno, muy buenas tardes para todos los barranqueños y barranqueñas. Informándoles a todos de la jornada donde la comunidad de Barranca Bermeja ha acogido el llamado a la marión para poder defender a estos petróleo hipertensantes y a la mano de obra local de Barranca Bermeja por este desempeño que viene de parte del señor Juan Manuel Sánchez por esas multinacionales que llegan a nuestra región y a nuestros departamentos trayendo toda su infraestructura montada y así no permitiendo la mano de obra local calificada y no calificada y los bienes y servicios de la ciudad. Ana Lucía, cuatro puntos en estos momentos en Barranca Bermeja. ¿Cuáles son? Los puntos donde estamos concentrados son Aztecopa, SENA, Puerta el 25 de Agosto y Puerta Principal de Ecopetrol. Bien Ana Lucía, muchas gracias por haber estado con nosotros en el enlace de noticias y les cuento que pues ya aquí está todo dispuesto para dar una marcha cívica que partirá a partir de las 3.30 y de la parte de las 3.30 de la tarde desde el parque Camilo y Torres donde se pueden hacer a todas las organizaciones y en general comunidad para marchar por las principales vías de Barranca Bermeja. Neila, ha estado usted en este lugar y ha tenido la oportunidad de dialogar con quienes están a su alrededor y hacen parte de esta manifestación de este paro nacional. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la Fuerza Pública teniendo en cuenta que ayer hubo altercados en el 25 de Agosto? Yanit, definitivamente el comportamiento nos consta porque hemos estado aquí desde muy tempranas horas de la mañana prácticamente desde las 5 de la mañana y realmente el comportamiento de la Fuerza Pública ha sido excelente por decirlo así no han tenido necesidad como lo dije al principio de intervenir de alguna manera en ese sector porque como lo dicen los coordinadores de este paro nacional en Barranca Bermeja se han cumplido los pactos que se establecieron tanto con autoridades municipales como con autoridades de policía. Ellos aseguraron que el alcalde de Barranca Bermeja les había dado la autorización de que 5 minutos se interrumpiera el paso de la vía para que se pudieran llevar a cabo esta manifestación. Sin embargo, por ahora no hay alteración del orden público y desde este punto y desde otros de la ciudad partieron diferentes barranqueños en protesta en sus diferentes vehículos motocicletas por las principales vías de Barranca Bermeja y ellos manifestaban que protestan y se unen a este paro nacional por la falta de la contratación de la mano de obra local y por la falta de empleo en Barranca Bermeja. Escuchemos qué dijo uno de ellos. Aquí está la clase obrera, la mano de obra local le estamos exigiendo al gobierno local al gobierno nacional qué es lo que está pasando, estamos mamando hambre y un mensaje muy claro soy vocero del gremio de taxistas de Barranca Bermeja señor alcalde usted nos amedrantó de que si nosotros parábamos de que si el servicio de bucetas no cumplía nos traía las empresas de afuera señores propietarios esta causa es de todos todos estamos en la quiebra queremos llevar el mensaje a los 300 mil habitantes para que se unan en esto porque es que el hambre no es de nosotros el hambre es de todos 12, 13 minutos en el mediodía es la información por el momento Yanid y toda Barranca Bermeja nosotros por supuesto continuaremos aquí en este punto atentos a lo que pueda pasar y por supuesto estaremos acompañando esa marcha cívica a partir de las 3 y 30 de la tarde por el momento la información continúa con ustedes el estudio muy buenas tardes gracias Neila buenas tardes para usted así es estaremos atentos de esta jornada de paro nacional a la cual Barranca Bermeja con sus organizaciones sociales y sindicales y como lo ven ciudadanos del común hacen parte y se unen en la jornada de hoy estaremos muy atentos a lo que será entonces la marcha de horas de la tarde en otras noticias el senador Álvaro Uribe Vélez dialogó en exclusiva con enlace Radio 6 AM sobre la protesta contra el gobierno del presidente Santos y la situación de Ecopetrol entre otros temas denunció que en el sur de Bolívar la guerrilla patrulla cascos urbanos por ejemplo hoy pienso a ver qué va a pasar en la corte de la Haya con ese desfobo de San Andrés que nosotros hemos venido diciendo por favor gobierno después de la sentencia de 2012 no se puede aceptar ninguna decisión de la corte que nos haga daño y tampoco se puede aplicar la sentencia de 2012 en exclusiva para enlace Radio del expresidente y hoy senador de la república Álvaro Uribe Vélez dialogó sobre las protestas que contra el gobierno del presidente Santos se registran en el país como el paro nacional de este jueves la situación del país infortunadamente no está buena yo quiero decirle a los ciudadanos de Barranca Bermeja que yo no dejé un país convertido en un paraíso pero el país iba con buenas tendencias iba con una buena tendencia en seguridad en dinámica de inversión en política social si uno compara las herencias encuentra que el gobierno de Lula finalmente a pesar de toda la publicidad dejó una muy mala herencia en el Brasil lo mismo el gobierno Cristina Kirchner en Argentina Uribe Vélez habló sobre Ecopetrol y la crisis que hoy afronta esta compañía de petróleos primero yo no soy partidario de que vendan el control estatal en Ecopetrol ni que vendan más de Ecopetrol menos a los precios de oro que lo que hizo mi gobierno fue conseguir autorización legal para capitalizar el 20 capitalizamos el 9 el 11 entraron 460 mil colombianos a capitalizar a Ecopetrol y eso nos dio la posibilidad que Ecopetrol pasara de invertir 500 millones de dólares al año a invertir más de 10 mil sobre la Fiscalía General de la Nación el expresidente Uribe la calificó de rabiosa y reiteró que desde allí y desde la Corte Suprema de Justicia se persigue a exfuncionarios de su gobierno lo cierto del caso es que aquí hemos tenido una fiscalía rabiosa aliada con el gobierno hay una manguala entre un sectorcito de la Corte Suprema el presidente de la República y la fiscalía ninguno de mis compañeros del gobierno está preso por haberse robado un peso ni por haber matado están presos sin mencionar su nombre Álvaro Uribe Vélez calificó a la excongresista Ginys Medina como la señora esa que ustedes conocen advirtió el senador del Centro Democrático que en Cimití surde Bolívar la guerrilla patrulla en su casco urbano el cuerpo técnico de investigación CTI de Barranca Bermeja realizó la captura en las últimas horas de un hombre identificado como Heriberto de Vía Pedraza quien al parecer valiéndose de su profesión como taxista esperaba a la salida de instituciones educativas del municipio y les ofrecía el servicio de transporte a niñas de la ciudad para ganarse su confianza las llevaba a lugares solitarios y les pagaba a sus víctimas a cambio de mantener acto sexual con ellas al parecer las víctimas eran menores de 14 años es la información que nos llega a la mesa de trabajo de enlace de noticias a esta hora por parte de la fiscalía una noticia que se encuentra en desarrollo en este momento y que estaremos ampliando en nuestra emisión de las 6 de la tarde y como un problema cultural fue calificado por Asmed Salud el hecho de que usuarios del servicio de salud hagan largas filas para obtener autorizaciones en esa EPS aseguran que entregan ficho cada día 60 fichos son entregados esto dice Asmed Salud y esto lo entrega en las noticias como respuesta a un informe elaborado por nuestro equipo periodístico hace un par de días a raíz de la emisión de la crónica titulada Viacrucis de la salud en Barranca Bermeja por enlace radio y enlace noticias se pronunciaron directivas de la EPS Asmed Salud y afirmaron que las filas de sus usuarios son una cuestión cultural yo lo que quiero hacerle un llamado a nuestros usuarios que por favor no se vengan a hacer esas largas colas que se están presentando ya que el horario de atención aquí de lunes a viernes a las 7 en puntico de la mañana entregamos los fichos pero aquí tenemos es más bien es un problema como de cultura ¿sí? o sea falta que tengamos un poquito más de cultura que si sabemos que en una institución los horarios son a determinadas horas para la atención pues procuremos estar siquiera una hora antes tipo 6 6 y media de la mañana o sea no venirse desde el día anterior porque la verdad no hay razón de ser son 60 los fichos que esta EPS entrega a sus usuarios y según sus voceros el número será ampliado acá tenemos acá manejamos un número de fichos en la mañana que son aproximadamente 60 fichos incluyendo los fichos priorizados ya finalizando este mes más o menos llega otra persona para autorizar la cual vamos a tener acá para las instalaciones se va a hacer una ampliación más o menos se va a hacer una ampliación hacia el fondo de unos 30 metros se le va a hacer una adecuación mucho mejor a la oficina van a haber muchas más sillas para la comodidad de los usuarios Enlace Noticias estuvo en esta EPS y constató el servicio prestado por la misma www.enlacetelevisión.com es nuestra señal en vivo desde donde pueden enterarse del acontecer de nuestra ciudad y región de manera oportuna y veraz y al mal tiempo buena cara desde 1994 Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja hacemos una pausa y al regresar tenemos más información en Enlace Noticias lo que usted quiere ver Chrome odontología especializada desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja la mejor odontología a los mejores precios compra, registra y gana con la bolsa millonaria Miss San Silvestre gánate un viaje para tres personas a la Hacienda Nápoles y muchos premios más todos los sábados hay tres ganadores Centro Comercial San Silvestre una mágica experiencia si conoces a alguien que es madre hija ama de casa profesional hermana doctora enfermera abogada amiga ídola conductora panadera secretaria bailarina madre hija hermana abuela vecina cuñada esposa amante novia emprendedora luchadora amorosa única abrázala y dile abrázala y dile feliz mes feliz mes 8 de marzo día internacional de la mujer ahora en Barranca Bermeja laboratorios para ensayos de materiales inspec ingeniería ofrece servicios de consultoría inspección y suministros contamos con personal idóneo y equipos de última tecnología disfruta la cuaresma en la quinta de Torcoroma y del parque por compras superiores a 150 mil pesos que incluya productos de proterangambles y un zig pack de leche entera o deslactosada de frescaleche lleve 5 libras de arroz diana totalmente gratis harry's auténtico bróster trae el sabor santandereano que acompaña tus comidas limonada de panela litro por solo 5 mil 900 pídela a domicilio al 620 30 20 domicilios harry's en industrias en refri soldar tenemos más de 15 años de experiencia trabajando con ventanería en vidrio y aluminio divisiones y fachadas en vidrio templado llámenos nos conocemos de toda la vida crecimos juntos desde siempre te hemos entregado los mejores precios aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero somos tu casa autoservicio la quinta que bien en este regreso a clases cacharrería la pinta recibe bonos escolares de cafaba tenemos los mejores precios ofertas y descuentos la mayor variedad en útiles escolares está en cacharrería la pinta tener el cuerpo que siempre soñaste ahora es más fácil clínica la magdalena se une con los mejores especialistas para ofrecer los servicios de cirugía estética su imagen y salud al cuidado de los mejores profesionales informes tu hogar tu club tu mundo así si vale la pena invertir en Barranca Bermeja apartamentos en conjunto cerrado ven y pregunta por el beneficio mi casa ya descuento especial por pago de contado visítanos Fidelity Seguros seis años en el corazón de los barranqueños brindamos la tranquilidad que su familia y proyecto necesita profesionales y eficientes en nuestros servicios no se transforme abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad CDAT del 8.5% a efectivo anual tasas increíbles subimos las tasas en todos los plazos visite nuestras oficinas Financiera con Ultrasan cooperativa especializada en ahorro y crédito Detrás de tus servicios hay gente conectada ilegalmente no reportar a las personas que clandestinamente se conectan a los servicios públicos es como dejar que todos paguemos por ellos además pones en riesgo a tu familia denúncialos la información será confidencial una campaña de ESA y SENS somos Grupo EPM Tienda Infantil de Bebé todo lo que necesitas para tu Baby Shower prendas para vestir juguetería coches y caminadores además por cada compra superior a 50 mil pesos participa este 15 de abril en el sorteo de un bono por 400 mil pesos Más por menos celebra 30 años de servicio sí 30 años ven celebra con nosotros y aprovecha las ofertas y precios especiales que tenemos para ti Más por menos siempre más continuamos con más información en enlace noticias director de tránsito y transporte de Barranca Bermeja Alberto Cotes denunció que uno de sus agentes fue víctima de una agresión por parte de un motociclista el ataque se dio justo frente a la inspección ubicada en el sector del Muelle el propio director de la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja Alberto Cotes Acosta narró la forma como fue agredido uno de sus alpéreces por parte de un ciudadano que se movilizaba justo por el frente de dicha inspección en una motocicleta la persona en cuestión no hizo caso omiso de la señal que le hizo el agente Ariza siguió su rumbo pero más adelante paró la moto se volvió a agredir verbalmente a nuestro agente y luego físicamente lo golpeó le dio una cachetada y le dio unas patadas nuestro agente pues es un ser humano no respondió a la agresión pero quiero decirle a ese ciudadano que esta administración va a poner las denuncias del caso por agresión a funcionario público vamos a acompañar a la gente en ese proceso de acuerdo con el funcionario público de forma energúmena el motociclista la emprendió a golpes contra el agente de tránsito quien cumplía su labor de garantizar la movilidad segura en calles del puerto petrolero yo quiero decirle la moto está plenamente identificada que es la moto de placas HYM25C no sé si el ciudadano que iba manejando es el mismo que aparece aquí en nuestro registro como dueño pero quiero decirle a ese ciudadano que por favor es mejor que se acerque a la inspección de tránsito a solucionar su problema porque he dado orden de que localicen esa moto y la detengan por agresión a funcionario público el equipo jurídico de la inspección de tránsito y transporte acompaña a la gente agredido para adelantar las diligencias judiciales contra su agresor se acerca la semana santa y el aeropuerto Yarillé se alista para atender a los cientos de viajeros que llegarán a Barranca Bermeja durante esta temporada comprendida entre el 18 y el 27 de marzo en la terminal aérea se dispondrá del personal necesario el cual se incrementó para solucionar las diferentes necesidades de los pasajeros que aborden la ciudad y sus alrededores durante la semana mayor en comunicado de prensa la querente de aeropuertos del oriente SAS Mariela Vergara afirma que el objetivo es implementar las acciones correspondientes para la satisfacción de los usuarios puntualizó la titular de la entidad que lo que se busca es aumentar la oferta de taxis asimismo la demanda de hoteles y las diferentes agencias de viaje en Barranca Bermeja respecto a la operación del aeropuerto Yarillé se adoptaron medidas para garantizar los niveles óptimos de seguridad para las aeronaves y así se optimicen los tiempos de vuelo las municipales adelantaron una jornada de verificación a los puestos de venta de pescado ubicados en el sector del muelle y la rampa previo a la semana mayor en el operativo fueron detectados varios puntos de comercialización los operativos pedagógicos se adelantaron por parte de las secretarías de medio ambiente de salud gobierno y la inspección de ornato y espacio público vemos que hay muchos vendedores también de pescado que están invadiendo mucho el espacio público entonces se está haciendo también campaña con ellos para que por favor colaboren con la recuperación del espacio público en el sector del muelle se acerca la semana mayor y los comerciantes se percataron de mejorar las condiciones higiénicas y sanitarias para la venta y comercialización del pescado y así garantizar la calidad del producto a los consumidores estamos haciendo un trabajo pedagógico con los expendedores de pescado y con los restaurantes que están aquí cerca en el sector del muelle con el fin de que no nos descuidemos en la calidad de los productos que por estas épocas de mayor consumo se están comercializando y consumiendo en el desarrollo de la acción se detectaron varios puntos de venta informal que no cumplían con los requerimientos autorizados para la venta del producto las situaciones que en años anteriores pues las personas vienen o vuelven a incurrir como son algunos materiales no sanitarios que pueden traer problemas de contaminación a los productos entonces ya están en advertencia y posteriormente ya del tema pedagógico venimos a hacer ya un tema ya de control sobre esos artículos elementos o incluso productos que no cumplan con las especificaciones o las normas sanitarias el control se adelantó en los sectores del paseo del río y el puerto de embarcaciones menores ya lo saben tengan en cuenta las recomendaciones el momento de comprar su pescado y disfrutar de la semana santa usted es el invitado especial a la onceava versión de los premios emprendedor Carlos Ardila Lule reconocimiento al empresariado local este jueves 17 de marzo de 2016 a partir de las 7 de la noche en el hotel Pipaton invitan magazine noti empresa hacemos una pausa y al regresar información deportiva en enlace noticias Chrome odontología especializada desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja la mejor odontología a los mejores precios la situación en el campo era muy difícil lo que ganaba no me alcanzaba para el sustento de mi hogar con esa grupo EPM es diferente con el programa Banco 2 y de ESA y de la CAS ayudamos a proteger los bosques y el sustento de la casa con el reconocimiento económico de Banco 2 estoy terminando mi casa y sigo disfrutando del campo cuando invertimos en preservar el medio ambiente todos somos Santander ESA Grupo EPM Vigilados Superservicios esta es Camila trabaja en una zapatería este es Miguel tiene una tienda de electrodomésticos los dos viven y trabajan en Barranca Bermeja Miguel compra en la zapatería de Camila y Camila en la tienda de electrodomésticos de Miguel los dos apuestan por comprar en Barranca porque si compras en Barranca el dinero se queda en Barranca así de claro Fidelity Seguros seis años en el corazón de los barranqueños brindamos la tranquilidad que su familia y proyecto necesita profesionales y eficientes en nuestros servicios por 64 mil 900 pesos Cafaba entrega a partir del 17 de febrero su bono escolar de lunes a viernes en jornada continua de 7 y 30 de la mañana a 7 de la noche reclama tu bono en el Instituto Técnico Cafaba solo en Cafaba bienestar para todos En Industrias Refri Soldar elaboramos pasabanos y rejas en acero inoxidable también realizamos cualquier montaje de estructuras metálicas además trabajamos cielo raso en PVC Una buena decisión es aprovechar la luz del día y apagar las luces que no necesites usa eficientemente el agua y la energía ESA Grupo EPM El Consejo de Administración de Copacrédito convoca a la 52ª Asamblea General Ordinaria de Asociados El Sábado 19 de Marzo a las 7 de la mañana en el Salón Cusiana del Club Infanta Su participación es muy importante Emanuel Casa Decoradora Distribuidor Mayorista de persianas manuales y motorizadas Divisiones para baños muebles vinilos decorativos y mantenimiento en general Visítenos Home Ultra Sun ofrece para usted los últimos diseños y estilos en motocicletas Auteco Lleve su moto nueva con o sin cuota inicial los planes de financiación más bajos del mercado hasta con 3 años de plazo Susi Reina Alta Peluquería ahora con spa de uñas Visítenos y conozca nuestros paquetes promocionales Cepillado Planchado Manicur y Pedicur por solo 30 mil pesos Esta y más ofertas en Susi Reina Alta Peluquería Llega cargada de premios La Bolsa Millonaria San Silvestre Compra, registra tus facturas y participa cada sábado en los sorteos que te entregan Viajes a la Hacienda Nápoles Bonos de gimnasio y muchos premios más Ven y conoce la nueva y potente Toyota 4Runner Gran poder espacio para la aventura y la agilidad que necesitas en todo terreno que debes tener Ahora disponible en San Autos Motors Barranca Bermeja Disfruta la cuaresma en la Quinta de Torcoroma y del Parque Por compras superiores a 150 mil pesos que incluya productos de Proterangambes y un zigpack de leche entera o deslactosada de frescaleche Lleve 5 libras de arroz Diana totalmente gratis Iniciamos con nuestra información deportiva En casa la Alianza Petrolera de nuevo empató 1 a 1 frente al Real Santander La máquina amarilla ya piensa en lo que será el clásico santandereano de este lunes 21 de marzo en el Daniel Villa Zapata En el desarrollo de la cuarta fecha de la Copa Águila 2016 el once no a Uri Negro no pasó de un empate más Con este sumó tres seguidos que aún lo mantienen liderando su grupo con 6 y 5 puntos relativamente En el duelo jugado en el estadio Daniel Villa Zapata el Real Santander comenzó ganando en el minuto 6 del compromiso El equipo santandereano se imponía gracias a la anotación de Néstor Arenas Sin embargo la máquina amarilla en su afán por no bajar la guardia en la tabla de posiciones del campeonato buscó la igualdad que llegó gracias a una jugada de Roger Torres que le permitió el 1-1 a John Sánchez de los Petroleros Era necesario lograr los tres puntos que con los tres puntos ya aseguramos la clasificación por ahí y bueno lastimosamente se da el empate y nos vamos tristes con este empate Creemos que sí hoy teníamos la expectativa de ganar para estar prácticamente clasificados nos encontramos un Real que nos dio la talla supo plantear un buen partido y nos saca un punto valioso hoy perdemos dos que ojalá más adelante no nos hagan falta la propuesta la propuesta de juego en el segundo tiempo no varió mucho jugadores del amarillo con negro reconocieron la afectación que sufren por el clima porteño que evidencia el desgaste en la cancha tratamos de hacer las cosas de la mejor manera pero bueno así es el fútbol a veces no se dan las cosas y bueno esto es una enseñanza para seguir trabajando ¿Qué le costó tanto el equipo en el segundo tiempo? ¿No generaron una jugada de peligro? ¿Esperó este equipo para contratar? Yo creo que el rival se echó un poco atrás y mira que buscamos los espacios tratan de entrar por los costados por la mitad y no entramos o sea la expulsión ya el equipo se partió y como ellos tuvieron más opciones de gol que nosotros en el segundo el equipo se fue quedando porque también el clima también es muy duro pero igual eso no es una excusa entonces hay que seguir trabajando en esos aspectos Pese a la empatitis y con la expectativa de ganar Alianza Petrolera se prepara física y psicológicamente para sorprender en el histórico clásico santandereano de este lunes 21 de marzo frente al Atlético Bucaramanga con este juego Alianza Petrolera sumó en la Copa Colombia de cuatro partidos jugados tiene uno ganado y tres empatados entre tanto el director técnico del Real Santander reconoció el juego del once no auri negro y aseguró que a sus jugadores les hace falta madurez en el campo para el técnico del Real Santander el punto obtenido de visitante lo califica como importante y reconocen que continuarán trabajando para buscar ascender en la tabla dijo el profe que el clima porteño afectó a un grupo que le faltan madurez importante primero por lo que le digo jugar acá no es fácil el clima aquí bastante complicado un equipo que juega bien que es fuerte ustedes saben que nosotros tenemos un equipo más bien joven que está apenas madurando que está empezando a formar esos muchachos para unas posibilidades futuras pero igual yo creo que el equipo se comportó bien en el clima jugó bien al fútbol y es importante el punto que hemos sumado con esta paridad Real Santander se ubica de segundo con cinco puntos en el grupo C le sigue el Cúcuta Deportivo con tres unidades y Atlético Bucaramanga se posiciona de último con un punto Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia Hacemos una pausa ya regresamos con el final de Enlace Noticias No se muevan Enlace Radio es música es información es energía eres tú estamos donde te encuentres en tu trabajo en tu casa en tu casa en donde nos necesites Enlace Radio se mueve contigo se mueve contigo Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garantía en calidad en materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida Compra, registra y gana con la bolsa millonaria Mi San Silvestre Gánate un viaje para tres personas a la Hacienda Nápoles y muchos premios más Todos los sábados hay tres ganadores Centro Comercial San Silvestre una mágica experiencia Si conoces a alguien que es Madre Hija Ama de casa Profesional Hermana Doctora Enfermera Abogada Amiga Ídola Conductora Panadera Secretaria Bailarina Madre Hija Hermana Abuela Vecina Cuñada Esposa Amante Novia Emprendedora Luchadora Amorosa Única Abrázala y dile Abrázala y dile Feliz mes Feliz mes 8 de marzo Día Internacional de la Mujer Vamos ingeniero Disfrutemos el paseo Al agua Preservemos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico Cerca de usted Ey, cuidemos nuestra ciénaga Ey, cuidemos la ciénaga Ey, cuidemos nuestra ciénaga Cuidemos nuestra ciénaga Ey, cuidemos nuestra ciénaga Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 55 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Soluciones inteligentes y sofisticadas en uniformes Con tendencias a la moda y modelos exclusivos Prendas creadas para el ambiente de su empresa Zoe Dotaciones Diseñados para trabajar Cuando proteges el agua, proteges la vida Comprometido con mi tierra, en Barranca Bermeja sí es posible Una campaña de la Alcaldía Municipal, la Policía Nacional y Aguas de Barranca Bermeja En Industrias en Refri Soldar Tenemos más de 15 años de experiencia Trabajando con ventanería en vidrio y aluminio Divisiones y fachadas en vidrio templado Llámenos El tiempo presenta el poder curativo de los alimentos Una completa guía para cualquier tipo de molestia Búscalos todos los domingos a partir del 14 de febrero con el tiempo Pánico escénico Ve a la Escuela de Arte de las Tablas Ven a la Escuela de Arte de las Tablas Inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro, danza, percusión y plástico En la Escuela de Arte de las Tablas te preparamos para crear y crecer en el arte Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja Recicla cartones, papeles, vidrios y latas Y saca la basura solo en los horarios de recolección Recuerda, orden y aseo es lo primero Comprometido con mi tierra, en Barranca Bermeja sí es posible Una campaña de la Alcaldía Municipal Nueva Renault Toaster La 4x4 para todos Más robusta Evolución en su diseño interior y más tecnología Presentamos la nueva Renault Toaster Disponible en SANA Autos S.A. Joselo y Juanda Caribe hicieron reír a carcajadas a los asistentes de su show de anoche en el Club Infantas Una noche de mucha risa fue la vivida por quienes asistieron al show presentado en el Salón Cruciana del Club Infantas Por los humoristas Juanda Caribe y Joselo El primero de ellos delitó con imitaciones de narradores deportivos y artistas colombianos Viene William Inazcoche, arribando la pelota al centro La pelota a Buscarra Vas a ver a Javier Fernández Franco La pelota la toma James Rodríguez dejando un poquito para Abelito Aguilar Abel con la pelota bien paradito Santi Arias, tú tranquilo Vas a ver a Teófilo Gutiérrez Hola amigos, soy Teófilo Gutiérrez Un saludo a todos Vas a ver a Falcao Hola, soy Falcao Un saludo muy especial a todos Hola, Faustino también, vas a ver James se ríe cuando se presenta Mucho gusto, James Rodríguez Va a estar, Dios me desdía A todos mis amigos de Barranca Bermeja La mejor ciudad del mundo Donde los palos están adornos Pero no importa, los queremos mucho Por su parte, Joselo se refirió a Enlaces Noticias A manera de burla sobre la demora de la aerolínea Que los trajo a Barranca Bermeja Para su show estelar ¿Cómo hace posible que ese avión se demore tanto? Yo estaba que cogía un guayú No jodas, ese avión no tiene wifi Estamos en Avianca Que le paren bola a esa vaina No jodas, yo estaba de verdad Yo lo cogí y le di al chofer Oye, chofer, ¿y qué es la vaina? ¿Cuál es la demora tuya? Entonces, que estaba y qué pichado Que no sé qué vaina, mentira Cuando le... Ahí es cuando nos fueron a dar Tú sabes que ahí reparten Antes daban arroz con pollo Daban carne, carne mechada Daban toda esa vaina Oye, ahora le dan el agua y tinto No jodas, y el tinto es pura agua Vete, en serio, hombre, no jodas Joselo también mostró sus habilidades para imitar En esta ocasión, para Enlaces Noticias El artista imitó al padre Linero Agradecido de verdad Con ustedes que me trajeron De verdad, Barranca Bermeja Se portó excelente conmigo Es un cariño impresionante Es la tercera vez que vengo A Barranca Bermeja Y no extraño mi tierra El calor humano, sobre todo No, no, no El calor sufocante No, no, no El calor humano es impresionante De verdad, bacanísimo Esperamos que el show sea de la grada de ustedes Y sobre todo Que papá Dios nos respalde A todos Tú sabes Y el dueño de la vida Les bendiga A Barranca Bermeja La cita de Joselo y Juan Dacaribe Con el público barranqueño Se dio la noche del miércoles Siendo su presentación De plena aceptación De quienes cedieron Este banquete de buen humor Excelente noche Y esta noche El magazine empresarial El magazine Noti Empresa Entrega una nueva versión De los premios emprendedores En el Hotel Pipatón Una noche de reconocimiento A nuestros empresarios locales Por eso En Enlace Noticias Se encuentra con nosotros La persona Que ha creado estos premios Que ha creado desde Noti Empresa Este reconocimiento Muy buenas tardes para usted Bienvenido a Enlace Noticias Gracias Gracias Bueno Para nosotros es un orgullo Llegar a la onceava edición De los premios emprendedor Como usted lo ha dicho Esta noche Está esa gran noche de gala En el Hotel Pipatón A partir de las siete de la noche Donde vamos a hacer Unos reconocimientos muy importantes Como es a don Arsenio Jaraba Garay El gerente de Talleres Unidos Quien está cumpliendo precisamente Este año Sus 60 años Al frente de esa empresa Otro reconocimiento importante Es el del señor Ignacio Ruiz El homenaje este año De los premios En honor a él Y vamos a tener también Una mujer importantísima Como lo es Sandra López La representante De Quinta Estación Y algo que hay que resaltar En la noche de hoy Vamos a tener en cuenta A los asesores comerciales Que nunca Se le ha hecho un reconocimiento En Barranca Hermes A ninguno de ellos Y en la noche de hoy Vamos a tener Ese gran honor también De tenerlos allá presente En el Hotel Pipatón ¿Me recuerda la hora por favor? Siete de la noche Hora en que iniciaremos La entrega de los premios Emprendedor Hoy jueves No se les olvide Es esta noche Para que estén presentes Allá sobre todo Los empresarios de Barranca Hermes Porque eso es un honor a ellos Gracias señor Jorge Padilla Quien hace parte De esta vital noche Para los empresarios De nuestra ciudad Una noche donde El magazine Noti Empresa Entrega reconocimientos En una nueva versión De los premios Emprendedor Esta ha sido la información Más importante De nuestra ciudad y región Antes de despedir Nos recuerden Materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Nos vemos a las seis En punto de la tarde Con más de lo que usted Quiere ver En Enlace Noticias Feliz tarde para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!